¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, tu planeta pinceladas se viene un balance general a todo lo que tenga que ver con titanes va a venir un titán nuevo, yo les voy a dar mi opinión rapidito esto era más que obvio, que algunas armas estaban siendo explotadas al máximo armas como estas de 600 metros, utilizadas a corta distancia simplemente por la ventaja que estaban dando, mucho daño y el efecto que te ciegan a mí me parece que ciertos cambios son positivos y otros me parecen que son nefastos no los apoyo, así que bueno, si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle like y suscribirte al canal te voy a leer los cambios, quizás de una opinión de ese cambio, pero déjame tu opinión en los comentarios me gustaría darle un feedback más amplio a PIXONIC de la opinión de la comunidad comenzamos con las armas que te ciegan, la DASER y la LANTER van a ser tocadas esto no es una sorpresa, ya les he dicho mil veces que estas armas estaban siendo muy fuertes, muy dominantes esta DASER va a tener 10% de daño, menos, y la munición reducida a 120 la DASER es la ALFA y esta otra es la BETA 5% menos de daño y la munición también reducida de 120 a 90 van a ser menos daño, pero el efecto, al parecer, la acumulación del efecto va a seguir igual a mí me parece que la acumulación del efecto debe ser tocada pero bueno, ya se va a venir un dron, se va a venir una nueva torreta para la nave de soporte que va a quitar este efecto, así que bueno, quizás quitándole daño la gente las deje de utilizar, ok, las de abajo las nuevas armas que dañan a múltiples enemigos también van a ser balanceadas esta gargantúa que es la ALFA, digamos que la pesada, 10% menos de daño y la zona de fuego reducida de 30 a 27 yo les había dicho que en verdad esta en particular era la que más hacía daño y la que yo sí sentí que estaba chetada ahora, la versión BETA, fíjate que no le quitan daño porque sí, yo de verdad les digo que no hace tanto daño más bien debería ser un poquito aumentado el daño pero la zona de fuego también va a bajar de 30 a 27 bueno, esperemos que ya no le hagan daño a todo el mundo porque el titán charanga se ponía detrás de una pared y le hacía daño prácticamente que a todo el mapa ok, vamos a venir a hablar ahora de titanes y esto ya también se veía venir el MuroMets, yo en su momento dije que era una muy buena opción y ya luego, cuando se volvió una plaga más de una vez contesté comentarios hice un vídeo y les dije que el Minos era la mejor opción si era Free2Player inclusive un titán más viejo como el Noens era mejor opción el juego se dio cuenta que eran dominantes bla bla bla, pero en qué va a cambiar ok, vámonos con el titán este aquí te lo voy a mostrar rápidamente el Luchador déjenme quitar la cámara para que ustedes vean el Luchador el Reflector va a perder poder el Reflector es lo que está aquí abajito donde dice Motor que dice 90% Ultimate Defense es este mismo Ultimate Defense pero acá dice 91% y en el juego dice 90% algo que pues no sé si se equivocaron o X cosa pero va a bajar de 91.80 o sea, el escudo que accionas el escudo de ese transparente que evita que te hagan tanto daño ahora te van a hacer más daño las cosas como son y bueno, también van a bajarle esta parte la mitigación de daño que es donde dice Núcleo ahí donde dice Núcleo donde dice 48% reduce el porcentaje de daño bueno, va a bajar de 48% a 35% esto significa prácticamente que va a ser un poco más fácil destruir a este Titán un poco más fácil yo les había dicho que salió el Heindal va a salir otro Titán nuevo pero este Titán es extremadamente chetado así que no le iba a dar espacio a ningún otro Titán en la meta bueno, esto estaba más que obvio no hay necesidad de analizar mucho porque ya se veía venir este balance ahora el Titán Muromets le van a balancear cuando vuelas entras en sigilo y lanzas esos misiles de 8 a 6 segundos prácticamente le van a reducir esos misiles y el tiempo de sigilo volando ¿si? casi siempre le hacen eso a los robots que tienen sigilo así que tampoco me sorprende esto y también le van a reducir el daño extra ¿si? el daño adicional de 25 a 18 joder de verdad que le están toquetando ¿si? aquí se los voy a mostrar para que ustedes lo vean donde dice daño adicional en el núcleo 25% va a bajar a 18 ¿si? bueno esto yo ya lo veía venir les había dicho que este Titán tenía pinta que va a ser balanceado debido a la meta que se volvió con las armas que quisieran ahora le voy a decir a mi amigo Big Sonic yo amo el juego Big Sonic me encanta el juego llevo muchísimos años años ya en el juego y te digo de pan y todo que la Cinder no necesita ser balanceada a pesar de que si vuelve fuerte al Titán luchador demanda estar a muy corta distancia lo que estaba jodiendo el juego eran las armas que te ciegan entonces te pido por favor que esta arma no necesita ser balanceada mira allí 125 metros para que puedas hacer daño necesitas al menos en el Titán Minos necesitas tener un poco de habilidad donde vas a ir a atacar etc etc así que te digo que esto no está bien sigamos con lo demás el Titán Heindal que es este que está acá va a ser buffeado prácticamente pero bueno que pasa con el Titán Heindal el Titán Heindal no terminó de ser meta debido al poder del luchador y del Muro Mets que lo parten muy fácil que le van a hacer le van a aumentar el poder de reparación de su habilidad y 10% más de daño cuando se pone en modo ataque yo sigo insistiendo que eso no va a ser suficiente para que este Titán se vuelva muy bueno pero si lo va a ayudar un poco más porque es un Titán que no la reparación no funciona bien a mi parecer no funciona bien ahora esto si me me quita como que un pesito de encima el Titán no también dije que era muy buena opción en su momento le van a aumentar 7% la durabilidad y no está mal gente no está mal porque es un Titán que le hace falta eso y lo que por fin han hecho es bucear 15% más el poder de reparación de este módulo para Titán esto va a ayudar a quien al papito Noens así que veo que el Noens va a tener muy buen futuro de aquí en adelante porque con 3 funcionaba más o menos pero ahora con 3 si va a funcionar un poco más vas a tener mucha más sanación a mi me parece genial esto ojalá que más bien eso fuese 20% porque no para que la gente se anime a utilizarlo si déjame tu opinión de estos balances era necesario balancear al luchador y al Titán muy bombex o solamente balanceando las armas que te ciegan era suficiente mi opinión es que solamente balanceando a las que te ciegan era suficiente si yo considero que el Titán luchador funciona bien si son muy fuertes pero son bastante fáciles de destruir si sabes utilizar bien tu Titán si te hablo yo de Liga Campeón ahora vienen otros cambios de otros Titanes vamos a buscarlo aquí rápido esto me pasa porque le doy clic dos veces rápido ok el Titán Luchador tiene en sí unas habilidades si ahí está full power que el Titán incrementa el daño de las armas fíjate el tiempo que carga es de 10 segundos cuál va a ser el cambio va a pasar a 8 segundos esto lo vuelve mucho más atractivo mucho más atractivo porque vienen escopetas nuevas están las armas nuevas esas que hacen daño a todo el mundo así que bueno el Chang'a puede ser que tenga su empujón ahora estas armas dame tu opinión estas armas yo consigo que no sirven para nada por la moda de las de las de las naves espaciales con los escudos a eje si consigo que no sirven pero bueno este va a ser el cambio munición aumentada mayor tiempo de recarga cosa algo que no tiene sentido si y hace un poco más de daño me parece a mí que pues no no le veo necesidad que sea 8 segundos de por sí y no son útiles no son útiles de verdad quizás en ligas bajas sean un poco más si o sea si sirven un poco más pero de verdad que en liga campeón hay tantos escudos a eje que esto lo veo poco funcional la tizar y la tizar va a ser balanceada fíjate positivamente pero algunas personas me han dicho que negativamente también dame tu opinión porque bueno yo nada más voy a leer estas armas son otras que no sirven casi para nada en liga campeón por la misma moda de los escudos a eje y porque el luchador salta y te mata o sea tú estás disparando de lejos y te mata si estas armas son de 500 metros le van a aumentar la munición de 1 a 3 el tiempo de recarga de 4 a 12 segundos y el intervalo de disparo va a pasar de 1 a casi que la mitad si es decir vas a poder descargar mucho más rápido la munición pero el tiempo de recarga va a aumentar no sé y la otra arma que es la misma pero beta le van a hacer un bufeo de daño 10% más de daño y 10% menos de tiempo de recarga esto suena mejor ojo suena mil veces mejor ahora vamos a finalizar con lo malo la escopeta esta 10% menos de daño que me parece innecesario realmente no la encuentro lógica esta arma que está aquí atrás fíjate el tiempo de recarga de 8 a 10 segundos pero ¿por qué? si las armas que te ciegan son de 5 segundos si las otras armas que vienen nuevas las escopetas nuevas van a ser de 5 segundos porque estas van a pasar de 8 a 10 no me gusta no lo veo necesario son armas que lo utiliza gente que no es metalover y por qué joderle esa arma a esas personas no apoyo esto dice que el cono de punta ya va a ser más amplio pues igual no apoyo ningún cambio que sea negativo si ok la versión beta la metadeta versión beta el tiempo de recarga es reducido de 12 a 10 y tú vas a decir joder eso es positivo sí que es positivo pero 13% menos de daño 13% es bastante gente y no veo necesario más bien esto sí me parece súper bien pero esto no lo veo necesario si la agenda arma que son estas armas las que fueron balanceadas en su momento sí la agenda arma y ésta van a tener tiempo reducido de carga de 15 a 12 segundos y éstas que de verdad que pues sufren de lo mismo sí el problema de estas armas es que el escudo aegis se imposibilita darles y van a tener 15% más de daño esta bulaba y la otra que es la beta va a tener 20% más de daño no lo veo mal de verdad ese cambio a los que utilizan eso más que todo en ligas bajas es donde la gente se va a ver más beneficiada con estas armas bueno gente estos son los balances déjame tu opinión en los comentarios eres metalover o no esto te afectó o no a mí no me afectó ojalá que no ojalá que no balanceé la cinder espero que no porque hay que saber jugar hay que ir adelante hay que atacar o sea uno no anda campeando ni nada con esas armas de verdad que esas armas son las únicas que medio veo que funcionan muy bien a corta distancia necesitas estar muy cerca pase amor para todo el mundo bye bye